... Alfredo Loza, de alguna manera también se encuentra indignado por el mal servicio de la empresa de transporte Seatabús. Un poco indignado por lo que sucedió ayer al retorno acá a nuestra localidad de Chancay de la ciudad. Y la verdad que sí, nosotros habíamos tomado, habíamos sacado los pasajes a partir de las 4 y media en el terminal de Plaza Norte. Entonces hemos abordado el universo de Seatabús y ya cuando hemos llegado hacia la variante de Pazamayo, bueno, ya hemos ingresado porque ya era prácticamente de noche, no sé si cuarto de la noche más o menos. Y nos damos con la sorpresa pues de que el carril de retorno hacia Chancay estaba totalmente bloqueado pues por los demás transportes que se encontraban pues en este carril que nos tocaba a nosotros. Se dirigía hasta Huacho, este, hacia detenido, ¿no? Hemos estado esperando un buen momento, un buen rato ahí, los pasajeros hemos estado, ¿no? Y había pues personas adultas, había madre de familia, niños. Entonces hemos estado esperando. Y resulta que cuatro ómnibus más adelante de nosotros, toma la decisión de querer regresar dando la, de donde estaba en el carril que nos correspondía, dar la vuelta en U. Y no sé cómo logra hacer esa maniobra este ómnibus y retorna a Lima. Y el chofer en el Seatabús que nosotros íbamos también quiere imitar este, esta modalidad del ómnibus que había visto, pues no, entonces dar la vuelta en U. O sea, Alfredo, tú te dirigías ya camino a Chancay. Entonces, este, de alguna manera, otro conductor de otro vehículo giró en U, en pleno Pasamayo, ¿es cierto esto? En pleno Pasamayo, no sé qué maniobra. ¿Qué maniobra hizo? ¿Se pudo ir al abismo? La verdad que todos los pasajeros vimos, nos percatamos como este ómnibus prácticamente, la parte de adelante estaba al borde del precipicio. Pero si no logró un conductor y el conductor de ese bus quiso imitar esto. Claro, al querer imitar lo mismo, entonces donde la gente ha reaccionado, porque ya habíamos visto al otro ómnibus que prácticamente parecía que estaba al borde de caerse. Entonces, la gente ha reaccionado, los niños han llorado, incluso había gente dentro del ómnibus que aplaudía, o mejor dicho, que alentaba al chofer que dé la vuelta en U, como había hecho el otro ómnibus. ¿Para qué? Para regresar a Lima y ir por la variante, pues no. Y cosa que la gente no quiso, pues, uno de ellos era yo, que yo bajé y protesté porque mi hijo estaba aquí y lloraba. O sea, recién lo traía de una operación de Lima, ¿no? Porque la habían dado de alta recién ayer. Y mira con lo que nos encontramos, ¿no? Oye, hemos tenido que bajar a insultarlo, los padres de familia han bajado a insultarlo porque hay muchos que realmente apreciamos nuestra vida, ¿no? Y ya se formó un caos porque empezamos a discutir con los otros pasajeros que sí estaban a favor y ya se le fue de las manos prácticamente al chofer. Tanto así que el chofer, de una u otra manera, quiso disculparse con los que estábamos gritándole prácticamente y se ubica ya nuevamente a su carril. Pero nos hizo pasar un susto totalmente increíble. ¿El Ministerio de Transporte porque permite que estos conductores sigan manejando en las carreteras? Bueno, acá es lamentable, ¿no? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones sabe todo lo que está pasando en el tema del transporte vehicular acá en nuestra provincia y a nivel nacional, ¿no? No pueden tapar ellos el sol con un dedo, ¿no? Pero es lamentable porque es la única empresa que tenemos acá en la provincia. Debería haber otras empresas que también vengan, apuesten, pues, por el tema de la seguridad, ¿no? Y sí, las autoridades tienen que detallarme porque no puede ver esta situación. Los choferes no pueden tomar decisiones por sí solos. Ellos tienen que saber que somos muchos los que necesitamos de estos servicios. Pero, bueno, tienen que empezar a pensar en los demás, no solamente en ellos, ¿no? Y esperemos, pues, que las autoridades pongan un poco de su parte, pues, monitoreando, vigilando.